Parece que todo está correcto por aquí, no hay nada que ver, a ver, déjate Cleo, esto, no, no, no está perfecto, no hay ninguna situación mala, parece que está todo bien registrado en mis cámaras de esta ciudad, muchachos. Pero bueno, diciéndoles eso, quería decirles que la verdad es que estoy muy emocionada de poder ver por las cámaras todo lo que hacen, porque no saben lo que he estado viendo, es un secreto, pero para que ustedes sepan el secreto tienen que dejar su like y suscribirse. Y bueno, luego les digo lo del reto de like chicos, pero, uy, me está sonando el teléfono, hola, hola. Aló, 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 aló. ¿Quién es? Morita Eh, que, si soy yo, pero ¿quién eres? Morita, ¿cómo que no sabes quién soy? No, no reconozco tu voz, ¿quién eres? ¡Ah, Morita, soy el papá de Bluey! ¡Ah, Bandit! Dime, ¿qué pasó? Eh, ¿qué tal, Morita? ¿Estás libre? Eh, pues sí, más o menos ya terminé de hacer mis cosas y así, pero ¿qué pasó? Dime, cuéntame. ¿Estás libre entonces? Bueno, Morita, quería decirte, ¿no? A ver si querías un rato venir porque ocupo tu ayuda, ¿sabes? Ah, a casa, a tu casa, bueno, voy, 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 de hecho estoy cerca, no te preocupes, va, te cuelgo, te cuelgo, adiós. Ay, que, chicos, ¿qué carra, Bandit? No tengo la menor idea, pero seguramente necesita ayuda con algo porque parecía que como si necesitase ayuda con algo, ¿verdad? Por cierto, antes de ir y preguntarle qué es lo que necesita Bandit, vamos a hacer un reto de likes. El reto de likes del día de hoy, chicos, son 658 likes y la palabra va a ser Bandit. ¿Por qué no? Bandit, así que les ponen en los comentarios y les daré un corazoncito. Vamos a toda la casa de Bluey, casa de Bluey, casa de Bluey, casa de Bluey, casa de Bluey. ¿Quién es? ¿Quién es? Soy yo, soy Mora, soy Mora. ¿Quién es Mora? ¿Quién es Mora? Ay, Bandit, deja de ser tonto. Ah, sale, ah, sale. ¿Qué onda, Bandit? ¿Qué pasó? ¿Qué necesitabas? Pues nada, solamente quería saber qué estabas haciendo, ¿no, Mora? Ah, bueno, si quieren me voy. ¿Qué pasó? Dime. No, ocupaba tu ayuda, ¿sabes? Yo ahorita tengo que irme otra vez al trabajo, me salió un turno más. Entonces, necesito que alguien cuida a Bluey, ¿sabes? Ah, Bluey, pero por cierto, hablando de Bluey, ¿dónde está Bluey aquí? ¿Qué pasó? Está en la guardería, Mora, por favor, que haces un poco más, Mora. Un pez. Oye, pero si está, pero si está en la guardería, ya, y todo eso, este, ¿por qué no la dejas ahí en la guardería? Porque la guardería va a cerrar en un rato y necesito que tú te quedes con ella. Oh, entiendo, entiendo. Bueno, no te preocupes, sabes que yo, a mí Bluey me cae muy bien y yo me puedo quedar acompañándole, cuidándola. ¡Ser la niñera de Bluey! Sí, 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 Bandit, acepto. Ok, estoy bien, Morita, de hecho, mira, mira, ya, mira, ya, mira, ya, mira, ya, mira, ya, mira, ya. ¿Qué pasó? ¿Dónde? ¿Qué miro? ¿Qué miro? ¿Dónde? ¿Qué ha pasado? ¿Qué miro? ¿Qué miro? Bandit, ¿qué miro? Nada, adiós, me voy a traerlo. Bueno, no entiendo, qué raro se comporta Bandit el día de hoy, chicos. Pero bueno, vamos a la guardería a por Bluey y vamos a traerla aquí a casa y vamos a pasar un día bastante divertido con Bluey. Vamos a ver a Bluey y a pasar el día divertido. Uy, porque hay un letrero, ah, sí, cierto, es el letrero de Se Busca Bluey. Pero ya lo encontramos, chicos, porque ustedes dejaron muchos likes. Ven que los likes sirven. Uy, 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 escucho, me choco. Uy, casi me, ah, casi, uy, casi me, casi me choco, pero no. Eh, vamos a tocar la puerta, guardería, guardería. Ey, ey, Bluey, Bluey, a tu sitio, Bluey. Ay, ay, no puede ser, no. Eh, ¿por qué tienes el doble de Bandit tú? ¿Qué te pasa? Ah, espérame, volteate, volteate. ¿Qué pasó? Oye, Bluey, ¿por qué estás llegando tú? No venían mis papás para mí. Ah, no te preocupes, Bluey, por eso he venido yo y por eso estaba tocando la puerta. Quería decirte... Mándame de tu tiempo. Oye, hablando de, hablando de eso, André. Suficiente para ver dentro de tus ojos el momento. Que me obligue a reinar sin mirar de mi tiempo. ¡Alamora! Dios mío, qué tal, qué tal cantante. Oye, André, te iba a preguntar, ¿qué haces en la guardería? ¿No en la guardería no es de Marito? Ah, pues sí, sí, es de Marito, pero se sabe que Marito está ocupado y ¿sabes a quién le encargó? Exacto, al más inteligente de todos. Ah, pero me dijeron que ibas a cerrar ya pronto. Pues sí, lo siento, ¿sabes? Son reglas de alta directiva. Ah, entonces no. Bueno, te encargó más que nada de cerrar, probablemente. Exacto, exacto. No, no va a ser nada, ese Marito no confía. No, es que él trabaja de... ¡Limpiando los baños! Sí, hijo Marito. ¿Cómo se limpia los baños? ¿Marito o André? No, a él. ¿André limpia los baños? Sí. Cerrado, sí. Vete, 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 vete. Vete, 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 vete. Adiós, adiós. Adiós. Parece que se ofendió mucha vez, me lo hizo. Cerrado, cerrado para Luis. Es muy inseguro llevar a un niño en una moto. Sí, fue eso. No, hey. Eh, ¿qué le haces eso? Que no vuelva, que no vuelva. Deja a la niña en paz. Adiós, para despedir. No vuelvas, no vuelvas, no vuelvas. ¿Por qué no se está persiguiendo? Corre, corre. ¡Ya vete, ya vete! Corre, corre. Ay, ya se fue. Ay, no puede ser. Ay, ya tengo hambre, tengo hambre. Pero espérate. Oye, por cierto, Blue, ya que estás aquí atrás mío, déjame decirte que hoy voy a ser tu niñera. ¡Guau! Entonces vamos a poder jugar a las muñecas y vamos a poder hablar muchas cosas de ti. ¡Ya se ha quedado! ¡Corre, corre, corre! ¡Por el poder! ¿Qué le pasa a este tipo? Ay, no sé qué le pasa, pero yo tengo mucha hambre, morita. Tranquila, tranquila. Yo en mi casa no tengo nada de comer, así que vamos a ir al señor Camalardo. Ok, 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 ok. ¡Baja, baja! ¡Señor Camalardo! ¡Casi estoy aquí! ¡Vete! No, 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 no. ¡Por el poder! Se fue, ya se fue, ya se fue. Es un loco, es un loco, Blue. ¿Y qué pasa? ¡Señor Camalardo! Hoy día no traigo efectivo, pero yo sé que me lo vas a ir a fiar. Por favor, me puedes dar. No te preocupes, no te preocupes. De hecho, en este momento está llegando mi trabajador sustitutorio. Sí, denme un rato. ¿Un trabajador sustitutorio? ¿Desde cuándo? Uy, gracias por la plata. ¡Hola! Ay, ya estoy listo para trabajar, señor Camalardo. No, 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 no. ¡Por el poder! ¿Qué van a querer? ¿Qué van a querer? ¡Por el poder! ¡Me vuelvo, me vuelvo! ¡Vente tú! Oye, Sandra trabaja en todos lados, ¿no, Bluey? Ay, sí, sí, sí. Pero bueno, yo quiero manejar esto. Yo quiero manejar esto. No, 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 no. Por ser tu dinero no puedes manejar esa cosa. Pero te compré una hamburguesa. Mira. Mira atrás. ¿Por qué no puedo avanzar? No sé. Porque eres muy chiquita. ¡Cómete la hamburguesa! ¡No! ¡Dame la moto, Bluey! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Bluey nos están espiando. Bluey nos están espiando. ¡Por el poder! ¡No te preocupes! Mira, Bluey. ¡Quiero tirarme al agua! ¡Quiero tirarme al agua! ¡No, no, no! ¡Esa es una fuente! ¡Esa es una fuente, Bluey! ¡No puede ser, Bluey! ¡Esa es una fuente! ¡Súbete! ¡Ay! ¿Cómo te saco, Bluey? Luego tu papá te va a ir... Mándete, ve a ir a comprar ahí toda mojada por la fuente. Ven aquí. ¡No roban la moto! ¡Ey! ¡Bájate! ¡Bájate que soy policía! ¡Bájate que saco la pistola! Mira, y se fue. Y se fue. ¿Qué le pasa? ¡Ey, ey, ey! ¡Bluey! ¡No! ¡Te vas a chocar, Bluey! ¡Bájate! ¡Bájate! ¡No, Bluey! ¡Ay! ¡No puede ser, chicos! ¡Era la mejor niñera del mundo! ¡No! ¡Chicos! ¡Qué difícil es ser la niñera de Bluey Micro! ¡Bájate, Bluey! ¡Ay! ¡Bloy! ¡Ey! ¡Ey! ¡Vas a causar un accidente! ¡No! ¡No! ¡Dejen su... ¡Ay, chicos! ¡Dejen su like y suscríbanse! ¡Que nos vamos a chocar! ¡No!